Bueno y los que recuerdan este tema, lo pueden hablar con nosotros Si tu quieres un amor de él, quien te sepa comprender Ven conmigo, que yo quiero bonito, yo quiero bonito El amor no es nada más, que cama y sexo a la vez Es comprensión y ternura, y saber querer a una mujer Por eso cuando yo quiero, quiero de veras, quiero bonito Cuando se quiere, se quiere bonito El amor es todo lo lindo y delicado, y hay que saberlo tratar Sin que nadie salga mal o no, así se quiere Cuando se quiere, se quiere bonito Y el coro, el coro, el coro dice Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Y si tu quieres un amor, oye, debes sorprenderlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre quererlo, siempre mimarlo Cuando se quiere, se quiere bonito Yo solo de sexo, oye, me enamoro Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más, rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Como cariño nada más, rico de verdad Cuanto se quiere, se quiere bonito Qué bueno, qué bueno y qué rico Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito El amor, el amor, el amor, el amor Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Y que lindo es cuando se quiere ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Cosa brava! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Debes de quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre mimarlo Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Oye, tú tienes que ser bien, debes de quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre mimarlo Cuando se quiere, se quiere bonito Como un cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Qué bueno, qué bueno y qué rico Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere bonito Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Y que lindo es cuando se quiere Y todos los falseros levanten la mano los falseros El coro, el coro, el coro, el coro, el coro, el coro, dice Cuando se quiere, se quiere bonito Oye, me que canten el corito Cuando se quiere, se quiere bonito Oye, bien, tienes que quererlo Con cariño nada más rico de verdad Se quiere, se quiere bonito En Colombia y Puerto Rico Se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más rico de verdad Que bueno, que bueno y que rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque si te tienes que quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Ahí aplaude con la manito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque se quiere, se quiere bonito Cuando se quiera y se quiera bonito Cuando se quiera y se quiera bonito Para todos los alces Cuando se quiera y se quiera bonito ¡Esto canta Costa Raya! ¡Y el coro, el coro! Cuando se quiera y se quiera bonito Cuando se quiera y se quiera bonito Cuando se quiera y se quiera bonito Oye bien, tienes que quererlo Cuando se quiera y se quiera bonito Siempre en mi mano Cuando se quiera y se quiera bonito El amor, el amor, el amor, el amor Cuando se quiera y se quiera bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque eres un amor, oye, debes comprenderlo Cuando se quiere, se quiere bonito Se quiere, se quiere, se quiere Se quiere bonito Se quiere, se quiere, se quiere Muchas gracias Bueno, como dijimos anteriormente, estamos comenzando este concierto musical Para deleite de todos ustedes, de público presente, que nos apoya Gracias a, durante todos estos años de trayectoria de Costa Brava Que nos sentimos muy contentos por el apoyo siempre de todo el público Especialmente la gente hermosa y linda de Colombia Y enhorabuena que estamos compartiendo esta víspera ya en la madrugada El aniversario del 20 de julio La independencia de Colombia La independencia de Colombia Desea un aplauso, por favor, un aplauso Que viva Colombia Ve, que pasa mi gente linda Y nosotros de Puerto Rico, como hermanos que somos todos Venimos a deleitarles con nuestra música Y traerles siempre los éxitos de Costa Brava Y los nuevos también de Costa Brava Así que continuemos en la música Javier Quiñones Bueno, como ustedes quieren escuchar mucha música sabrosa de Costa Brava Los vamos a dejar con uno de esos recuerdos Para que lo canten con nosotros Y dice así Uno de los éxitos de siempre de Costa Brava Que siempre nos piden Dice así Canta conmigo, ¿ok? Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo